Ok, pues ya estamos en directo. Bueno, para las personas que os habéis conectado antes, pues ya sabéis que estamos hablando de izquierdas y derechas en el arte. Estaba comentando en el vídeo anterior acerca de esta entrevista que hice Ana Olema, que es una chica exiliada de Cuba, que vive actualmente en Miami, que se declara como una artista de derechas y que está muy desencantada con el mundo del arte contemporáneo. Entonces, la entrevista fue bastante interesante. Estaba comentando que a raíz de esa entrevista ha habido muchas personas que me han escrito diciendo que no hay que darle voz al fascismo, no sé qué, porque el nazismo son intolerantes con nosotros, no habría que dejar espacio a que personas así puedan expresarse. O sea, he recibido como mensajes bastante duros. A mí me reconozco que me ha sorprendido y no me ha sorprendido. Y luego, por otra parte, hablaba también de que mucha gente dejó de ser... Bueno, mucha gente, a ver. Para mí mucha gente es que he perdido cuatro suscriptores. Tampoco es que sea aquí la gran debacle, ¿no? Pero acostumbrado a que normalmente vas creciendo, aunque sea poco, pero vas creciendo, de repente estar no solamente en cero, sino en menos cuatro, para mí era como, hostia, esto es un toque de atención, ¿no? Pero por otro... No sé, es como que han pasado muchas cosas por mi mente, ¿no? Y luego lo que comentaba también es que en Instagram había hecho esta... Estoy repitiendo porque igual el vídeo anterior lo borro y directamente dejo solo este y ya está. En Instagram había preguntado a la comunidad que me sigue si podrían enumerar artistas de derechas, actuales, contemporáneos. Y prácticamente nadie me ha sabido dar nombres. Comentaba que alguien comentó Omar Jerez, alguien habló de Jeff Koons y creo que poco más. O sea, no ha habido realmente... No sé cómo decirte. Una presencia masiva a decirme, no, no, claro que hay artistas de derechas. Mira, pam, 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 pam. Y mira la obra. Es una obra totalmente de derechas. Yo me paro a pensar, y es lo que decía, ¿no? Que podría enumerar un montón de artistas de izquierdas o que están alineados, aunque no sean políticamente militantes de izquierdas, pero que sus obras de alguna manera conectan con un discurso característico de la izquierda, ¿no? Respecto, pues eso, al tema del ecologismo, respecto al tema feminismo, respecto al tema capitalismo, respecto al tema de, yo qué sé, órdenes sociales, etc. Tú ahora, por ejemplo, en el vídeo anterior que estaba haciendo y tal, comentabas, por ejemplo, el futurismo italiano, el expresionismo alemán... Pero claro, yo tengo la mente más volcada en el ahora. O sea, artistas actuales. ¿Quién hay ahora que podamos decir, mira, tiene un arte explícitamente de derechas? No sé, ¿tú qué opinas? Bueno, bienvenido, Fernando. Perdona, he entrado así como muy pa... No, no, no. Me parece muy bien. Además, bueno, de entrada, como una consideración general, me parece bastante sintomático y alarmante que la gente tenga esas actitudes hacia la formulación de la disidencia intelectual. Es decir, yo he visto el vídeo, no lo vi en directo, el que has hecho con Ana Olona, con la artista... Olema, sí, sí. Olema, perdón, Ana Olema. Y he visto el vídeo y, la verdad, me ha parecido una persona, primero, muy expresiva, con las ideas muy claras, muy bien estructuradas. Es decir, alguien que no viene a dar opiniones así salidas de la nada, sino que las está bien elaboradas, con las que uno puede estar o no de acuerdo. El desacuerdo, evidentemente, dadas mis posiciones ideológicas y políticas, el desacuerdo es máximo, pero eso no quiere decir que no me apetezca mucho escucharlo. Al contrario, me parece fundamental que haya esos posicionamientos. Es decir, es que lo que no se puede caer es en el estalinismo intelectual, en el fascismo intelectual. Cuando a ti te dicen que es que das voz al fascismo, me parece que las actitudes son intolerantes, de los que no quieren escuchar lo que piensan los demás. Es decir, creo que estamos en un momento muy importante y es en el que la derecha y los libertarios y la extrema derecha está formulando un programa cultural. Entonces, yo creo que esa formulación de un programa cultural va a hacer que, inevitablemente y necesariamente, se vayan decantando los artistas que son de derechas. Y no podemos ser unos intolerantes con aquellos que creemos que son intolerantes. Es decir, a mí me parece fundamental que el artista, que sea de derechas, que sea defensor de Donald Trump, que sea defensor de lo que sea, lo diga, lo pueda decir y no tenga que caer en una corriente de haterismo. Es decir, yo no sé si es que únicamente se quiere escuchar siempre lo mismo y se quiere escuchar únicamente una especie de misa y letanía continua que no aporta nada. No aporta nada. Entonces, yo, por ejemplo, sí creo que es fundamental que sea así. También me parece, y esto es lo primero que quiero compartir contigo, yo creo que, en realidad, la mayor parte de los artistas que se declaran de izquierdas no saben ni lo que son. O sea, se declaran de izquierdas porque está bien decir que uno es de izquierda. Es decir, en el clima cultural indefinido y de indefinición absoluta, pues mucha gente dice es de izquierda, pero es que no saben ni lo que son. Y yo creo que muchos de los que dicen que son de izquierdas son de extrema derecha. Es decir, son claramente artistas de extrema derecha y que se mueven con unos topicazos impresionantes, pero que ni son de izquierdas, ni son marxistas, ni son comunistas, ni son criptocomunistas, ni son maoístas, ni son trotskistas, ni son nada. Primero porque ignoran la teoría de la que pretendidamente forman parte. Es decir, tienen una especie de, no digo ni una agenda, sino que tienen una serie de tópicos que repiten una y otra vez, que saben decirlos porque cuando los dicen nadie te lleva aparentemente la contraria, pero yo creo que cuando luego rascas un poco te das cuenta que dices, bueno, ¿qué es lo que defienden? Bueno, pues nada. Es decir, sencillamente están un poco en la onda, ¿no? Pero vamos, yo creo que hay muchos artistas, como digo, que pretendidos en de izquierdas son de derechas, hasta son de extrema derecha y ni siquiera lo saben, pero sus obras lo son. Hay pocos artistas que se atrevan a decir que son de derechas, pero en realidad yo creo que es bueno que lo puedan decir. No solo que lo puedan decir, sino que puedan contarlo, explicarlo, mostrar cuál es su posición. Por ejemplo, a mí me parece muy interesante con Ana, cuando tú le planteas los temas que le fuiste planteando, en algunos estabas más de acuerdo, en otros más en desacuerdo, cuando se llegó, por ejemplo, al tema del ecologismo, pues ahí plegó velas, ¿no? O sea, se metió como una especie de pequeño momento en el que dijo, yo no soy experta en eso, o sea que, pero se vio claramente que no podía llegar a un negacionismo del cambio climático, porque como tú le estabas diciendo, amigos, que nos falta el agua en Cataluña, que va a haber restricciones y cortes de agua, que los pantanos estaban vacíos, que hay sequía en Doñana, etcétera, etcétera. Es decir, hay cuestiones que yo creo que las tenemos que discutir con la derecha y con la izquierda, y con la pseudo izquierda, y con el pseudo centro y la pseudo derecha, pero aclararnos sobre los temas con un espíritu de diálogo y de comprensión, y también de argumentos que tengan que ver con criterios de racionalidad. Cuando tú le dices a una persona, vamos a ver, vamos a pensar si es de verdad que hay un problema ecológico. Bueno, coño, ¿lo hay o no lo hay? Porque es que hubo un momento en el que ella vive en Miami, y no se puede negar que hay una crisis climática, y que hay una subida de la temperatura del agua en el planeta, y que se están derritiendo los polos, y que se están retorciendo los glaciares, y que están desapareciendo hasta mares enteros, como el mar de Aral, y no se puede decir, bueno, esto es una cosa que ha pasado cada cierto tiempo. No, perdona, que hay una estadística climática, eso no es una cuestión, es una cuestión que creo que ella, que es una persona inteligente, hay que discutirlo racionalmente y decir, otra, luego, por ejemplo, cuando uno pues evalúa si el feminismo tendremos que entramatizar, las mejoras que han supuesto o no, cuando uno evalúa también la crisis del COVID, vamos a ver si las vacunas salvaron vidas o no las salvaron, si nos metieron microchis o no, es decir, vamos a hablar de las cosas con racionalidad, sin necesidad de que haya que correr un tabú sobre ellos, que haya que ocultar las palabras, que haya que hacer ahí un tal, porque, pero ya te digo, yo, siendo alguien, ideológicamente, creo que nadie lo va a descubrir, de los que siguen tu canal, ni tú tampoco, pues de izquierda, yo veo mucha gente que se declara izquierda y me perplejizan, no lo son, no lo son, es decir, la mayor parte de los artistas contemporáneos son claramente artistas, muy complacientes con el régimen neoliberal, que les viene bien ser izquierdistas, pero poner la mano al capitalismo más extremo, que aunque vayan de pseudo antagonistas, en realidad luego están siempre becarios y afiliados al poder político y museístico más apalancado que uno puede imaginar y son claramente lo que llaman algunos anfibios políticos, que, es decir, van de camuflados, entonces, por ejemplo, Koons, que antes se mencionaba, Koons es un artista que ha hablado, es un broker, viene del mundo de las finanzas, como todo el mundo sabe, es alguien que claramente, su obra no tiene ningún carácter político ni crítico, sino que trata de un mundo, pues así en general, de brilli-brilli y un mundo que tiene que ver con la idea de belleza en el sentido artístico, pero ha hecho declaraciones en algún momento a favor de Trump o ha hecho declaraciones, o sea, se ha posicionado un poco en esa línea. También, por ejemplo, estaría bueno ver cómo, por ejemplo, en el campo de la música, porque siempre que pensamos en el arte, pensamos en las artes plásticas, son muchos los músicos, desde los Ramones en adelante, muchos los músicos que se han declarado de derechas y hasta extrema derecha y algunas veces, algunos coqueteando hasta con el nazismo, pensemos en la época del delgado príncipe blanco o rubio de David Bowie, cuando se declaró casi cripto-nazi, es decir, que en el campo de la música... No sabía eso, no tenía ni idea, David Bowie y cripto-nazi. Él cuando llegó a la Victoria Station y era la época esa de que se hace Heroes y hace la serie y se peina así de rubio para atrás y crea ese personaje, de ese príncipe delgado, ese duque delgado. Él llega a la Victoria Station y hace el saludo del Siddhael y hace el saludo nazi. Entonces, bueno, ha habido siempre en el campo de las artes plásticas, en el campo del teatro, en el campo hasta del cine, ha habido gente que ha tenido la posición más clara de decir, oye, os han sido más claros. En el campo de las artes plásticas se han camuflado más. Yo creo que, por ejemplo, sería bueno, y este es un tema al que le tienes que dar continuidad, aunque evidentemente si vas a perder tantos suscriptores te lo estarás pensando. No, no, no me lo estoy pensando. Creo que es un tema que hay que abordarlo, o sea, tiene que ser abordado. O sea, no podemos girar la cara a esto. Pero perdona, sigue, sigue. Sobre todo yo creo que el equívoco viene de este antiguo. Es decir, el libro, yo comenté hace, en estas últimas semanas, cuando estaba metido en viajes por Italia, esto, estuve dedicándole cinco directos al libro de Jean Clerc, La responsabilidad del artista. Jean Clerc, él es un defensor de un arte que no es izquierdista. Él ha sido director del Museo Picasso, dirigió la Bienal de Venecia, etcétera, etcétera. Y él se posicionó contra el establishment izquierdista, o, bueno, pretendidamente progresista durante mucho tiempo. Hizo la Bienal en los 80, en el 89 creo que fue, y él llevó a Antonio López, por ejemplo. Y puso a Antonio López con Bruce Naumann. Hizo ahí unas comparaciones. O sea, él le ha interesado, por ejemplo, mucho Giorgio de Quirico, le ha interesado mucho el futurismo italiano. Y el libro que tiene La responsabilidad del artista lo que hace es mostrar cómo el futurismo italiano y el expresionismo alemán, y en general el arte del siglo XX, que creemos siempre que es un arte de izquierdas, un arte procomunista o prosoviético, revolucionario, en el libro La responsabilidad del artista lo que dice, no, no, señores, es que el arte del siglo XX, si se mira detenidamente, tiene más puntos de cercanía con el fascismo italiano, con el Tercer Reich Nacional Socialista. Los artistas incluso en la Unión Soviética tuvieron que hacer eso que se llama realismo socialista, que no era un arte progresista, era un arte reaccionario, retratatario, neofigurativo, etcétera, etcétera. Pero los artistas ya más adelante, por ejemplo, Julien Schnabel, que es un pintor que sigue pintando, y los pintores de la posmodernidad, a saber, los italianos, Clemente, Cucchi, Logan Cobardi, todos estos que siguen pintando y que son artistas, la transvangüería italiana no fue un arte para nada izquierdista, en ningún sentido lo fue. El arte, por ejemplo, de los americanos, David Sall, Philip Taffee, Julien Schnabel, todos estos, un arte despolitizado completamente, a todos estos artistas se los calificó de cínicos, que si eran el arte de la razón cínica, pero eran artistas claramente de derechas. Pintores, por ejemplo, como los neospresionistas alemanes, a saber, Basel, Spendt, Luppert, incluso el propio Kiefer, a Kiefer le acusaron de neonazi, hizo la serie Ocupaciones en el 69, haciendo el saludo del Siedheil. Sí, sí, conozco las obras, que se pintó ahí como en diferentes situaciones, haciendo el saludo, sí, sí. En escenarios de la guerra, de la guerra mundial. Pero, por ejemplo, Kiefer, aunque ha hecho obras relacionadas con el Tercer Reich, no es un artista que me parezca que tenga un programa izquierdista. Y es más, si nosotros fuéramos a pensar en pintores más jóvenes, por ejemplo, toda la pintura japonesa contemporánea, Murakami, Nara, todos estos, esos son artistas izquierdistas. No lo veo para nada. Mira, el propio Huawei, que tiene como una agenda ahí de los refugiados, es claramente un anticomunista. Es un anticomunista chino. Ya, es que, ¿sabes qué pasa? Por ejemplo, alguien me comentó, ¿no? Dice, hostia, pero tú has visto su Instagram, ¿no? Hablando respecto a Ana Olema, ¿no? Donde sale con una metralleta, ¿no? Y pone comunistas a mí, ¿no? Y claro, yo lo que trataba de explicar a esta persona era como, hay que entender todo en su contexto. O sea, para una persona que ha sufrido un juicio en Cuba sin ni siquiera estar presente, que ha tenido que exiliarse de su país, donde por hacer obras de arte, ¿sabes? Ha sido juzgada, etcétera, y ha tenido que, de alguna manera, renunciar a toda su vida para acabar exiliándose en Miami, probablemente esta persona, la visión que tiene del comunismo es muy diferente a la que pueda tener alguien de España que, digamos, que lo que ha vivido es un régimen dictatorial franquista. Es decir, en Cuba has vivido un régimen dictatorial comunista, en España has vivido uno franquista. Dependiendo de dónde te hayas movido, tendrás una percepción de lo que es una dictadura, de lo que es la represión de las libertades, de la represión del poder ser tú, o sea, como ser individual, ¿no? Entonces, el que de repente ella en un momento dado tenga este odio hacia el comunismo, ¿no? Con manifestaciones de este estilo, yo, o sea, no se trata de justificar o no justificar, se trata de ponerte en la piel de esa persona y decir, claro, es como si de repente, imagínate, en la España posfranquista alguien que ha tenido que exiliar de España para irse a Francia o donde sea, diciendo, fachas, venir aquí, o fascistas, venir aquí. Pues, ¿sabes? Yo puedo entenderlo. En ese contexto puedo entenderlo. Obviamente no estoy defendiendo ni la violencia, ni estoy defendiendo el que haya que... En fin, estoy hablando con cierto grado de sensatez. Eso, por un lado. Pero por otro lado, respecto a esto que me comentabas, de que no podemos saber si, por ejemplo, artistas japoneses actuales que hacen, pues eso, obras de neopop o así, son de derechas, yo, de lo que estoy hablando, es de que, igual que hay artistas que sus obras son marcadamente de izquierdas y donde ponen de relieve planteamientos propios de la izquierda, si existe eso actualmente por parte de la derecha. Y a eso me refería. O sea, yo no recuerdo, yo que sé, obras, o no tengo noción de obras de artistas que estén en contra del aborto. No tengo noción de artistas que a mí me conste, que igual los hay, pero a mí no me constan, que estén, que planteen un feminismo, o sea, que tengan de alguna manera planteamientos contrarios al feminismo actual. No el feminismo de igualdad entre hombre y mujer, sino el feminismo actual que es como más combativo, es más, bueno, en fin, no sé. No veo ese tipo de obras claramente actualmente, no sé. Piensa, por ejemplo, en el debate que hay sobre el rojipardismo, ¿no? Que es el debate este que hay en literatura que se generó en torno al libro de Anair y Simón, que es un debate curioso porque es gente que aparecieron como, bueno, Anair y Simón en su libro y en su, como una defensa de una crítica de la política establecida, una crítica de cómo abusa la política de nosotros, pero luego Anair y Simón empezó a decirse, no, en realidad parecen rojos, parecen izquierdistas, pero son pardos, ¿no? Y hay incluso un libro entero dedicado al rojipardismo donde se mete a todo Cristo que a lo mejor en cualquier momento hasta a mí me ponen de rojipardo, ¿no? Entonces ese rojipardismo es sobre figuras que a lo mejor están contra el sistema político pero luego son como defensores de la familia tradicional, son antifeministas, son antiabortistas, etcétera, etcétera. Bueno, eso por ejemplo como tú bien dices en ciertos campos como es el campo de la literatura, la música, el cine, el teatro, están cada vez afortunadamente más claros que la gente que tiene una posición como de derechas o una posición conservadora han aflorado y sobre todo no tienen que, es que yo creo que, vamos a ver, un sistema que le impida a un artista que tiene esas posiciones creyentes, que es cristiano, que es antiabortista, que es tal, el que no lo pueda formular explícitamente y lo tenga que amuflar habla del déficit de democracia de una sociedad. Es decir, creo que eso se lo tienen que hacer ver los que quieren solamente tener monopolio de la posesión de la verdad. Es decir, que yo no lo tengo nunca aunque parezca que por la forma de hablar lo quiero defender, al contrario, a mí me parece fundamental que se haga. Dices tú bien que no hay, o sea, artistas de primer nivel o de los que vemos en los museos, en las bienales, en las grandes galerías que digas este artista es un artista de derechas. Por ejemplo, sin embargo, la mayor parte de los artistas de los young British artists, de los jóvenes artistas británicos, son artistas claramente también despolitizados. Es decir, un artista como Damien Hils es un artista que si tú te pones luego a ver en detalle y dices Hils le vemos como un artista que haya hecho un arte político izquierdista para nada. Es decir, muchos artistas han tendido como a colocarse en un momento en el que, por ejemplo, Hils todo su trabajo es desde la calavera y las pinturas de puntos y lo que ha hecho hasta como NFTs, etcétera, etcétera. Es un tío que la política parece que se la suda, pero se la suda porque lo que está pensando más es una clave casi warjoliana. Es decir, todos los que tienen una estética un poco post-warjoliana como es el caso de Murakami, como es el caso de Jeff Koons, como es el caso de Damien Hils. Es decir, los que toman esa estrategia de merchandising y de marketing y de ser bueno en los negocios y ser bueno como artista son en definitiva defensores porque como viste Ana, cuando se reducía a su código moral y a su código ideológico, lo que decía es que los beneficios en el mundo no vendrán por las reivindicaciones ni sindicales a los que llamó a los sindicatos sinvergüenzas, ni por las feministas, ni por los activistas ecológicos, sino por el capitalismo. Es decir, ella en varios momentos, además creo que en eso fue una persona coherente porque creo que iluminó perfectamente el discurso político de la derecha es que dijo en realidad ella en algún momento hasta lo vino a decir si en realidad no se trata de derechas o de izquierdas porque es como una terminología medio obsoleta es decir, defensores de un libertarismo de un capitalismo que se despliega como el único que debe existir como el único horizonte de nuestra existencia o defensores de que tiene que existir unas políticas redistributivas que generen desigualdad y que se basen en el precepto único que rige la utopía que como dijo Adorno es acabar con la pobreza en el mundo o tratar de no generar desigualdad. Bien, pues en esa posición que va más allá del convencional izquierda-derecha porque incluso hay que recordar que ya desde el 2008 todos los movimientos políticos de entonces no pensaban en derecha-izquierda piensa que podemos esa terminología ni la usaba arriba-abajo casta-apalancados para luego en realidad apalancarse también ellos. Es verdad que por ejemplo ahora y cuando hablo de ahora es muy recientemente se está viendo que la derecha va a necesitar artistas de derecha es decir la derecha va a necesitar artistas plásticos como los tienen otros campos que se declaren explícitamente derechas y que hagan un arte de derechas. Hay un libro que acaba de salir de Agustín Laje que los que son latinoamericanos y te siguen como nos siguen a todos nosotros pues amigos Sí, sé quién es Laje, Milley Sí, sí Bueno, pues Milley y Laje bueno, Laje y Milley son amigos bien, pues Laje ha sacado su libro sobre la guerra cultural bueno, sobre la guerra cultural entonces acaba de presentar ahora en España ha venido Laje a España Laje da conferencias por todas partes es un speaker muy reconocido y tal y además que lo hace muy bien que tiene muy buena formación porque ahora se está viendo ya gente que está diciendo señores tenemos que intervenir ¿y cuál es el discurso que hace Laje? que a mí me parece brillante en eso Laje y Milley y Milley que es tan beligerante lo reconoce la derecha perdió hace mucho tiempo la guerra cultural la batalla cultural porque no la dio porque no la quiso dar porque en realidad la batalla cultural la dio la izquierda para construir lo que llama granchi hegemonía entonces ahora la derecha se da cuenta de que aunque haya ganado todas las otras batallas que tú no puedes mantener la cohesión social si eres un economicista tú no puedes salir con una hoja de excel y con un plan de hemos hecho esto y esto cada vez que los políticos dicen pero cómo perdemos elecciones si tenemos unos resultados del índice de paro si las pensiones se pagan no sé qué la gente se pasa eso por algo del triunfo porque lo que atiende es a la batalla cultural que es el gran marrón que se monta como pasa con las batallas lingüísticas cuanto que los partidos políticos que buscan dominio cultural hegemonía cultural políticas lingüísticas y políticas educativas porque así construyen hegemonías mentales y marcos cognitivos entonces ahora la derecha y este laje dice señores necesitamos pintores necesitamos arquitectos bueno los arquitectos hay que decirlo la mayor parte de los arquitectos han sido de derechas y de extremísima derecha pensemos en Le Corbusier pensemos o sea la mayor parte de los arquitectos como son chaqueteros los del poder político son del poder que manda pero por ejemplo Le Corbusier que era un señor un anfibio se ofreció a la extrema derecha en su momento a los nazis y también hasta la Unión Soviética es decir se le pegaba lo que tocaba acá la traba de que es de derechas o de izquierda del dinero que le pagan es decir en este sentido es extremo derechista y hoy sí que va a ser necesario nos tomamos el jamón perfecto voy sí va a ser ya vienen a decirme que se toman el jamón sí va a ser sí va a ser necesario que aparezcan esos pintores derechistas es decir esos artistas de derecha que lo sean explícitamente y que además no tengan mala conciencia y además es que no tienen por qué tenerla porque por qué tendrían que tener mala conciencia a mí por eso el debate que tuviste es con Ana que es por eso por lo que quería entrar me pareció muy interesante muy edificante hasta muy gratificante porque ella lo hizo muy bien es una persona que transmite una energía una energía sabe lo que dice y lo dice y además aunque tengo que decirlo la obra no sé a ti que te parecía la obra que hizo me parecía no a mí es que yo creo que la performance en sí pero ella misma ella misma luego en los comentarios alguien le dijo oye pero es que era más activismo que arte y ella misma dice sí creo que realmente la obra se dio más a raíz de lo que ha detonado o sea lo que ha generado que en sí la acción que hizo porque la acción que hizo o sea no me parece mal o sea me parece respetable pero no es una obra que yo diga hostia que me llama la atención o me parece guau que pedazo de obra artística pero bueno la obra era hay que decirlo la acción en sí misma era era una acción simple colocarse con Che Wasa Killer y la camiseta punto no tenía más pero ya te digo si nadie le hubiera dado bola si la de la feria no hubiera pasado por ahí esto no se hubiera filmado etcétera no habría pasado lo que pasó luego antes de que te vayas Fernando te voy a enseñar una cosa tío es que esto me lo encontré ayer y debo decir que me no sé si me sí en realidad reconozco que me reí me reí solo pero me reí a ver espera un segundo a ver un momentito oye espera ahora no me deja espera un momentito un segundo un segundo a ver que abro abro la ventana a ver dónde está esto joder un momento a ver aquí no porque es que ahora es como que de repente se me ha escondido la ventana de ah vale aquí en este vale ahora ya lo tengo vale mira mira lo que me encontré a ver a ver tú como no sé cómo lo vives yo reconozco que lo viví con humor y lo comparto he dudado si enseñarlo o no enseñarlo porque realmente o sea no quería caer en el rollo Villarán de ponerle el hashtag en parte ni nada de eso sabes al contrario o sea yo me parece alguien como que bueno mira más que nada me parece divertido a ver tú cómo lo vives porque básicamente se centra en ti y en mí a raíz del debate que tuvimos con Bilbo y con Rafa esto es un vídeo sobre estos dos bobos Rayitox y Fernando Castro que defiende las protestas climáticos y el vandalismo de las pinturas estos dos son bobos y trabajan por el gobierno son políticamente correctos este Rayitox pinta fatal y quiere ser Banksy yo vivo en Londres yo conozco el arte aquí en Londres madre mía yo conozco todas las galerías Banksy es un agente inglés no es una persona ¿cómo puede Banksy estar en Israel haciendo su trabajo si es anónimo? es una tontería está financiado por el gobierno inglés ¿sigo? o ya me gusta sobre todo más que nada por cerrar y lo quiero ver entero y si quieres un día quedamos y hablamos más de bueno ya está es que tampoco tiene tampoco tiene más historia simplemente lo vi y me llamó la atención creo creo que lo has hecho tú ayudado por Van Gaal creo que el que está hablando señores y señores antes de marcharme este es un vídeo que ha hecho Van Gaal de Holanda y creo que cuando dice bobo ¿qué miras bobo? pues eso lo hizo ahora viene el trozo en que te pone a ti a parir también o sea voy 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 nada tranquilo ya otro otro día lo vemos otro día lo vemos con calma hasta luego hasta ahora bueno os lo acabo de poner a los que quedáis para que podáis ver un poco y este aquí es donde este es una desgracia al arte este hombre joder Just Stop Oil y la clima bueno aquí empieza a hablar de Just Stop Oil al final termina a mí bueno a mí obviamente las partes que me hacían gracia era cuando hablaba de mí ¿no? se llaman son mentirosos aquí aquí en Inglaterra se llaman Shields estos dos este un comunista de champán y este un un bobo que quiere ser Banksy que es un falso cree que es Street su su nombre es como una botella de lejía viva la pintura española viva Velázquez viva el greco viva Zubralán Murillo viva Meléndez viva Goya que bueno ese final bueno repito esto no es en plan ir ahí al vídeo por favor que nadie o sea si queréis ir a ver el vídeo y verlo entero pues no es muy largo pero es que no sé me quedé así un poco como lo primero que me hizo gracia y pensé ostras sentí como mucha curiosidad por este por este señor como quien es quien es como quiero 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 conocerlo quiero conocerlo o sea que si me estás viendo Israel Diego no sé qué y un día quieres venir me encantará poder charlar y y que me hables un poco acerca de 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 tu visión del arte creo que debe ser muy muy interesante y tengo tengo curiosidad solo por aclararlo a este hombre yo no o sea no no soy funcionario y no ningún gobierno me ha pagado por hacer por llevar este canal de youtube ni por hacer mi trabajo o sea que pero bueno igualmente interesante interesante vale os voy a a ver para la gente que habéis visto el vídeo antes daba mi teléfono por si queréis dejar algún mensaje y que bueno ahora no recuerdo o sea no me acuerdo cuál es el teléfono mío de aquí a ver un segundo aquí el 0034 si estáis fuera de España 613 anotar 613 238 845 613 238 845 si me queréis enviar mensajes de whatsapp si queréis enviar un audio y queréis dar vuestra opinión sobre todo me gustaría saber vuestra opinión sobre el debate que estábamos teniendo antes con Fernando yo sigo con curiosidad por aquellas personas que estéis viendo este vídeo si sabéis de artistas que tengan una obra obra repito porque antes por ejemplo alguien me ha etiquetado y ha puesto la obra de una artista a ver un segundo aquí Jonah o Jonah Ribón dice Robert Glasper es un artista plástico y escultor que se ha identificado como conservador y ha expresado su apoyo a la administración Trump en varias ocasiones vale gracias la verdad que está bueno saberlo luego lo miraré pero repito si es una persona que ha hablado a favor de Trump o sea a favor de partidos de derechas o lo que sea pero que eso no se ve en su obra no es exactamente a lo que yo me refiero o sea yo estoy hablando de artistas que su obra esté empapada esté realmente visiblemente anclada en su ideología política y luego hay otra cosa también que me llama mucho la atención y es que da la sensación a veces de que en esta guerra ideológica entre izquierdas y derechas es como que tienes que comprar el full pack de un lado o el full pack del otro y parece como que no hay espacio para que haya alguien que diga oye pues yo en temas de esto pues estoy de acuerdo o conecto más con lo que dice la derecha sin embargo con estos temas pues yo que sé el tema de ideología de género pues yo conecto mucho con la izquierda o con la derecha sin embargo con el tema de yo que sé a nivel de organización social pues yo pues en un momento dado me sentiría más representado por una derecha y me siento más vinculado a un liberalismo a un capitalismo que a un comunismo un marxismo o lo que sea porque parece como que si eres de derechas tienes que ser católico tienes que ser amante de los toros tienes que ser tal si eres de izquierdas tienes que andar yo que sé sabes con el pañuelo rojo y todo el día con el puño en alto no sé entonces nada simplemente lo dejo aquí y por mi parte lo que más me asusta es que ya sea por por un lado o por el otro ya sea porque vivimos en un gobierno de izquierdas o que de repente ahora gane las elecciones partidos de derechas ya sea un lado u otro de repente sentir que va a haber una limitación respecto a los artistas que son de otro bando de otro espectro político creo que eso hace un flaco favor a la pluralidad y a la diversidad cultural ¿sabéis? o sea creo que si por ejemplo yo ahora tuviera una institución cultural yo que sé una galería o si tuviera un museo o tuviera un espacio donde pueden haber artistas igual que me gustaría que hubiera hombres mujeres personas de diferentes razas me gustaría también que hubiera diferentes espectros ideológicos que todo el mundo se pudiera sentir representado en ese espacio cultural porque si no es como que al final vamos a ir de revanchismo en revanchismo ¿no? ahora gana la derecha solamente artistas de derechas gana la izquierda solo artistas de izquierdas y así ¿no? pivotando de lado para otro por favor o sea ojalá tengamos suficiente madurez como para poder sentarnos y escuchar a personas aunque no estemos completamente de acuerdo con todo lo que dicen yo creo que eso es algo que desafortunadamente siento que se está perdiendo o sea es fantástico para mí poder escuchar a personas que en un momento dado no piensan igual que yo es que es enriquecedor o sea y eso me da la sensación de que lo estamos olvidando vale va voy a escuchar un par de mensajes hay aquí uno de luzbel vamos a ver qué es lo que dice el teléfono os recuerdo que era que era 6, 1, 3, 2, 3 joder ahora no me acuerdo bueno ahora lo ahora la miraré vamos a ver hola Ray ¿cómo estás? saludos desde Córdoba, Argentina muchas gracias por darnos espacio en tu canal para expresar varios puntos de vista de forma democrática era más que todo para decir que obviamente el debate de si el arte es de izquierda o de derecha se desató por la entrevista que le hiciste a Ana por la supuesta performance que hizo en el en el museo que no me acuerdo el nombre no, no era un museo era más que obvio era una feria de arte que orbitaba en Arbace la mujer sigue principios de derecha liberal porque ya de por sí si vos mirabas lo que hacía no es una performance dentro de lo que es la performance en sí o sea que puede ser o sea puede analizarse de un punto de vista muy objetivo muy subjetivo perdón pero en sí no no era una performance era más que sí una manifestación política en contra de una figura de izquierda que en parte tiene razón el Che Guevara era fue un asesino despiadado que se dio la mano con dictadores que detestaba a los homosexuales que era racista que era vale la redundancia homofóbico respetando obviamente el contexto de una época donde la ciencia todavía veía cualquier tipo de disidencia sexual como algo antinatural como una enfermedad ¿no? algo que ahora se está que sigue existiendo pero que ahora se está cuestionando demasiado pero decir o sea desde mi opinión como artista y con un título de sociología y como ex de derecha liberal aunque creo que todavía no lo he dejado de ser del todo no sé por qué porque es más una cuestión para dejar de ser de derecha liberal en nuestro contexto o al menos en esencia hay que eh de construirte mucho de forma ontológica ¿no? y hay casos que son irreversibles porque ya rayan en lo psicológico pero bueno desde ese punto de vista para mí el arte es de izquierda eh dejando de lado el hecho de que la izquierda está caratulada como eh comunista como roja con 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 ideas dictatoriales como la que seguía Mao o Stalin o quien sea ¿no? porque eso si se analiza muy de profundidad es una artimaña que utiliza la derecha para mantenerse si comparamos el daño que hizo la el comunismo soviético a todos que fue terrible que fue terrible en su tiempo y loco pero si lo comparamos con el con lo que hizo la derecha capitalista en sí y más atrás con la con el conservadurismo en sí la derecha es diez veces peor es diez veces peor pero el arte tiene esa cualidad que te hace ver que incluso podés entender porque la gente sigue principios de derecha liberal ¿no? el arte es muy democrático en ese sentido y vos lo has demostrado invitando una persona a debatir ¿no? que eso puede ser en sí debatible también eh por una cuestión de ser tolerante contra lo que no no tolera ¿no? pero el arte tiene esa capacidad ¿no? de entender de decir yo te entiendo porque estás en la derecha liberal y muchas veces es porque o sea desde un punto de vista filosófico eh si analizamos el sistema que quiere la derecha el sistema que quiere volver la derecha ya es incompatible con el ser humano ya el ser humano está en otra etapa está en una etapa más emocional está en una etapa más empática ¿no? que no significa que lo otro no exista pero ya ha avanzado a esa etapa y eso hace que desde dentro de sus propias estructuras el sistema sea tan perfecto que es así de tan de perfecto que es imperfecto para un ser imperfecto como es el ser humano ¿no? esa es más que todo la opinión perdón si se hizo largo me encanta tu canal un saludo desde Argentina bueno muchas gracias Luzbel por tu opinión vamos a ver wow hay bastantes opiniones que bien os recuerdo rápidamente a ver mi siento no haberme aprendido a mi es que este este es el móvil que uso para esto no es el que uso normalmente entonces nunca me lo a ver me lo voy a apuntar en algún sitio porque es que si no a ver 6 613-238-845 con el 004 con el 0034 me parece que es si llamas desde fuera de España si 0034 si llamas fuera de España 613-238-845 muchísimas gracias por los superchats a Arte Pro y a Alquimia 88 muchas gracias Alquimia también por el apoyo vale voy a leer algunos de los bueno voy a leer voy a poneros algunos de los mensajes que han llegado a ver hola Rayito como estas oye muy bueno el programa directo anterior con la pista Ana y ahora con la opinión de Fernando que siempre nos sorprende pues me alegra mucho que cada vez tu canal está creciendo y se está abriendo a nuevas voces sin temor a nada no eh sí indudablemente que siempre ha sido difícil para los artistas que nos identificamos de derecha conseguir espacio y mucho menos críticos de arte que de alguna manera decidan apoyar nuestra obra ¿no? en particular yo he trabajado una serie de obras que tú has mostrado anteriormente donde hablo sobre los abusos ¿no? mediante las herramientas de reeducación los abusos del gobierno socialista venezolano y es una nueva generación de artistas que están en contra ¿no? de esos excesos actuales como el feminismo extremo radical la ideología de género eh las posiciones pro-aborto y muchos otros detalles otros temas ¿no? pero bueno saludos a todos muy bien muchas gracias Víctor muchas gracias a ver Dede ¿qué dice? Muchachos Hola Rey Sí, acá estamos en Argentina perdón por ocupar el espacio con el mundial pero bueno el arte es yo creo que vos ya sabes mi opinión que el arte tiene que trascender todo eso todas esas cosas de derecha izquierda porque es algo que se formó antes de que todo eso existiera como por ejemplo en las cavernas que dibujaban en las paredes y hacían el fuego para cocinar y cocinar es un hecho artístico también y después hacer los muebles para la casa o sea construir tu casa tu lugar todo pero después todo eso se fue perdiendo y ahora estamos hablando de otra cosa para ser artista hay que volver a las bases y bueno y es eso nada más saludos a todos y saludos a todos vamos argentina campeón que subidón ahora mismo tiene todo el mundo en argentina bueno feliz yo para ver a que paso de fútbol completamente pero bueno para la gente que esté en argentina que esté ahora mismo súper felices pues oye mis felicidades enhorabuena me alegro de que me alegro sobre todo de que estéis bien Kano Basar dice creo que Fernando tiene razón solo son oportunistas pero las pinturas antisistema venden más o sea creéis que realmente el hecho de ser de izquierdas es una maniobra de marketing para poder de alguna manera entrar dentro de este circuito y poder vender más yo me extrañaría yo creo que realmente la gente por lo general cuando se trata de arte realmente es bastante fiel a lo que sienten a lo que llevan dentro no creo que se lo planteen como voy a habrá excepciones habrá gente que sí pero no creo que sea la mayoría a ver más no el arte nunca ha sido apolítico dice Kevin Flores todos los eventos internacionales como la Bienal de Venecia y la de Sao Paulo están prohibidas para los artistas venezolanos no derechistas quien participa lo tildan de mediocre y comunistas dice Amanda Benarroch y Stravinsky lo quitaron todos se tuvo que exiliar hola Matías ¿cómo estás Matías? tenemos pendiente a ver si hacemos algo Luz después de estar de onda Carlos Rafael Vega dice que es de Vox muy bien Carlos petar los like y si tenéis dedo pues gracias gracias por animar también el mundo del arte es lo más conservador que existe es que yo creo que realmente alguna vez hemos hablado sobre este tema o sea tenemos un mundo donde el coleccionismo por lo general se suele decir que es más de derechas no tiene por qué o sea habrá excepciones obviamente pero por lo general se suele decir que es más conservador capitalista que son los que tienen la pasta y por lo general los artistas suelen ser en su mayoría de izquierdas por eso hablaba antes de que estaría bien también el poder trascender esta especie de binomio izquierda-derecha y tal en el mundo del arte bueno sea como sea seáis del color que seáis de la clase política que seáis del sexo género edad raza que seáis estéis donde estéis muchas gracias por estar aquí espero que este estos vídeos ya sea la entrevista que hice con Ana Olema como el pequeño vídeo que he hecho antes de hacer esta charla con Fernando os sirvan un poco para también darle vueltas a este tema ver qué es lo que pensáis me encantaría que me lo dejéis en los comentarios ya no solamente en el chat que luego hay veces que gente ve los vídeos y no lee el chat sino el abajo ¿vale? debajo de lo que es el vídeo en los comentarios recordaros que este canal a diferencia de lo que decía este youtuber que decía que yo estoy a que estoy a sueldo del gobierno o no sé qué pues no no es verdad yo me financé de vuestro me financé de vuestro buen rollo de vuestros likes de vuestro apoyo y de vuestros superchats y de toda la gente que sois miembros del canal o sea que si queréis apoyar este canal pues ya sabéis cómo hacerlo a ver hola amigos nada más para platicar sobre mi punto de vista que quería yo es Gaby arte colaborador a lo mejor abone un poco a esta discusión y sobre lo que he estado estudiando es sobre el discurso que hay de las obras de arte que se toman en la en el kilómetro cero de la discusión política internacional que es en la Casa Blanca y cómo cada uno de estos discursos estos hechos a través de las obras de arte van apoyando lo que cada uno de los presidentes sabemos estuvo trabajando en su administración y bueno si no por lo menos el apoyo del discurso político en el tiempo de Obama que es uno de los que a mí se me hizo más interesante utilizaron obras del museo smithsoniano para para colgar en la Casa Blanca e incluso también en la Oficina Oval sobre pintores que apoyaban causas sociales como uno que se llama Johnson y pintores como más como más atrevidos porque tenían también una un discurso hacia el hacia el apoyo a la liga LGBT y además a las cuestiones de la discriminación racial y social eso puede llegar a ser interesante también porque no está en contra de una izquierda pero tampoco es una derecha completa y por ejemplo ahorita lo que está en los las imágenes que están en la oficina de Biden es interesante ver que aparte de tener a los próceres de Estados Unidos como Jefferson como el otro Lincoln y bueno la cantidad de retratos que colgó para soportarlo a través de la historia y de su conocimiento histórico tiene los bustos de Martin Luther King que lo había quitado Trump y que ahora volvió a aparecer pero aunado también a un discurso obviamente sabemos que un poco más de izquierda que no tanto el apoyo a la discriminación racial porque tiene a Rosa Parks que es la que se la que le cedió el autobús la que nunca le cedió el asiento a un blanco y también tiene el de un líder migrante que se llama Chávez detrás de su escritorio entonces todos estos simbolismos nos pueden también marcar un discurso dentro del máximo pues dentro del máximo nivel capitalista que pudiera ser la oficina oval es interesante que lo que lo puedan observar les dejo un abrazo un saludo cuídense mucho besos muchas gracias Gaby arte cola baladón siempre un gusto escucharte a ver Ancaiz vale me envía una apuesta de sol bueno esto es un vídeo un mensaje que dejo antes hola rayitos que tal va el confusión enismo yo con el ancaiz ozologismo genial pero no te por favor no te dejes engañar por los engañadores que salen por el mundo por ahí porque de esos hay muchos y lo mejor es silenciarlos simplemente no hacerles que acaso no hay que ser tolerantes con los intolerantes porque eso no es de democrático porque más bien lo democrático es como decía Nelson Mandela cuando dijo eso de la libertad no es desprenderse de las cadenas sino vivir de una manera que respete y aumente la libertad de los demás esta sí es una frase Nelson Mandela que me gusta mucho y es así las artes como todos los medios de comunicación como la prensa la televisión la radio internet solo son eso medios ni de derechas ni de izquierdas ni de centristas solo son medios punto final y como medios que son tienen poder de transmitir tanto lo bueno como lo malo de nosotros mismos y de la vida en general tan sencillo como eso eso y también que de la misma manera que hay periodistas de izquierdas y periodistas de derechas también es posible que haya autores de artes de izquierdas y de derechas porque las artes como medios de expresión medios son para expresar ideas para expresar ideas y claro es lógico que haya artistas de izquierdas artistas de derechas pero el arte en sí mismo y por sí mismo en general solo son medios de expresión lo que pasa es que puede haber algunos artistas de izquierdas y otros de derechas de la misma manera que hay periodistas de izquierdas y periodistas de derechas tan sencillo como eso pero todos somos libres y respetables tan sencillo como eso y todo todo cabe en las artes como en todos los medios todos somos libres y respetables y lo que tenemos que hacer pues eso como decía Nelson Mandela respetarnos mutuamente nuestras diferencias ideológicas y de creencias y opiniones tan sencillo como eso y sin otro particular muy atentamente que Dios te bendiga muchas gracias Ancaiz el tema o sea el tema es y es el vale en lo teórico en lo idílico ya para acabar porque en teoría está despedida pero claro han llegado estos dos mensajes no quería que se quedaran ahí en el aire ya para acabar no enviéis más mensajes porque si no no voy a acabar nunca que o sea estoy completamente de acuerdo con que el arte tiene que ser plural que el arte tiene que haber espacio para todos que igual que haya artistas que igual que hay periodistas de izquierdas de derechas tiene que haber artistas de izquierdas de derechas el problema el problema que veo es si en el caso de que de alguna manera dos artistas pongamos con estilos similares uno defendiera unas ideas de izquierdas y el otro defendiera ideas de derechas el el motivo por el que se elige uno u otro que sea un motivo puramente ideológico y que no seamos capaces de alguna manera de dejar de lado nuestro motivo ideológico y quedarnos con con el hecho de que es alguien expresándose queriendo compartir ideas etcétera hasta qué punto somos capaces de dar espacio a aquellas personas que no comparten nuestras opiniones cuando tenemos esa 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 situación de poder o sea si tú estás lo que decía antes en un museo por ejemplo y tienes que elegir dos artistas y de repente es como que la agenda que hay que marcarla es una agenda progresista pues hostia igual tienes un artista que es muy bueno pero como es de derechas ya directamente no lo vas a no lo vas a incluir a eso me refiero o sea ese punto en el cual la política se inmiscuye en la selección de los artistas en el momento en que los artistas que sean de derechas pero que en un futuro igual son de izquierdas o dependiendo del país igual hay un país donde los de derecha son los que tienen los que dominan el cotarro y los de izquierdas no sea como sea qué bueno sería que realmente fuéramos capaces de dejar eso de lado y luego hay otra cosa también con el tema de no dejar espacio a los intolerantes a ver porque una persona en un momento dado tenga una visión diferente respecto a cómo se puede de alguna manera abordar todo el tema de la ideología de género no lo convierte en un nazi no lo convierte en yo qué sé sabéis en alguien radical que exterminaría a la raza humana y a todos los que no piensan como él si estuviera en el poder porque alguien diga que es comunista no significa o porque alguien se sienta que tendría que haber mayor repartición de las ganancias y que tendría que haber más ayudas sociales para aquellas personas más desfavorecidas no quiere decir que sea un comunista que si ganara metería a todas las empresas y a todos los empresarios los meterían un gulag y las empresas las nacionalizaría o sea creo que estamos perdiendo un poco el punto de entender que hay grises y que se puede establecer diálogos y comunicación en esos grises que porque alguien defienda una ideología de izquierdas o de derechas no significa ni que sea Hitler ni que sea Stalin ¿sabéis? a eso es a lo que me refiero y es una pena también tener esta sensación de que si invito a gente que es de derechas o artistas que en un momento dado defienden un tipo de ideología determinada hay personas que me van a cancelar ¿sabéis? o que me van a censurar o que me... es como... es muy heavy ¿sabéis? no... no... no sé me hace gracia en el fondo ver como hay personas que igual me verán y considerarán que soy un facha por entrevistar a personas que son de derechas y otras personas piensan que soy pues un comunista o un no sé qué como decía este chico de... bueno este señor de este vídeo que en un momento dado decía algo así como que yo era un... un comunista no sé qué o yo que no sé una cosa de estas bueno en fin bueno va ahora sí un fuerte abrazo gracias por estar ahí y... nos vemos